Funcionarios del Instituto Tecnológico de Costa Rica llevan a cabo la elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial de Pérez Celedón y constantemente realizan talleres en los diferentes distritos para hacer a la población partícipe de este proyecto. Sin embargo, la participación de la ciudadanía ha mermado. Inicialmente en cada comunidad que iban, llegaban más personas, pero luego comenzó a bajar la cifra. De ahí que instan a que haya un mayor involucramiento de la población, pues se trata de un tema muy importante. Digamos de la metodología, trabajar con bastantes actores locales, más bien desearíamos mayor participación. Hemos ido viendo que en los ciclos de talleres distritales hemos ido teniendo una disminución. Por ejemplo, en la primera sesión en febrero del 2022 tuvimos más de 300 participantes. La última sesión en junio tuvimos 174 participantes. Ha ido bajando, entonces más bien motivamos a que haya mayor difusión de parte de la ciudadanía para que puedan formar parte de este proceso en las próximas etapas. ¿Vienen más talleres participativos hacia la población? Sí, vienen otras rondas por distrito en las etapas de zonificación de propuesta y también vienen etapas de audiencias públicas, que todavía falta convocar, pero para que la población esté atenta. La municipalidad se encarga de informar sobre los diferentes talleres con el fin de que se hagan partícipes. Bueno, la municipalidad hace difusión de estos talleres y la idea es en la página web de la municipalidad subir los informes también para que estén de acceso de la ciudadanía y pueda ver los entregables que se han hecho previos y ver el plan de trabajo de que vienen las próximas etapas. Entonces vamos a trabajar con la comisión del plan regulador para poder hacer mayor difusión de esta información. En este momento se encuentran pendientes de la respuesta de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental sobre los índices de fragilidad ambiental que ya fueron presentados al Consejo Municipal. Asimismo, se trabaja en la política de desarrollo territorial del plan regulador que esperan presentar en octubre. Bueno, el plan de trabajo dice que la etapa de propuestas estamos para el mes de octubre y la propuesta de indicadores de seguimiento para noviembre, pero también este plan de trabajo depende de la respuesta a las instituciones. Por ejemplo, ahorita estamos en CETENA esperando la respuesta de los índices de fragilidad ambiental que entregamos en el mes de junio. Entonces, si se traslapan mucho esos tiempos de respuesta, tenemos que hacer algunos ajustes en el plan de trabajo que todavía no lo hemos valorado. Cabe indicar que la municipalidad hizo un préstamo por 280 millones de colones con una entidad financiera y firmó un convenio con el INBU para que se dé el acompañamiento necesario para evitar inconvenientes como en el pasado. Entre los datos que se tienen es que el 77% del territorio del Cantón es área a planificar y el 23% restante son áreas de protección. La vigencia de este nuevo plan será de 20 años y cada 5 años se podrá actualizar. Se espera que esté listo en el 2024.